Muy, muy enojado, muy enojado, muy, muy enojado. Sí, ¿no? Y todo este enojo y todo lo que dices es una cortina de humo para evitar que hablemos de cosas interesantes. Hoy nos platicabas desde muy temprano el tema de las Afores. ¿Cómo está este asunto? Sí, mira, es muy preocupante. El miércoles, no es cierto, el jueves 4 de abril, presentó Morena una iniciativa en la Cámara de Diputados, una iniciativa que no es reforma constitucional. Hay que señalarlo porque no requieren las dos terceras partes, es decir, la mayoría de Morena podría aprobar. O sea, con una mayoría simple. Con una mayoría simple podrían aprobarla. Ahora, ¿qué busca esa iniciativa? Pues nuevamente bajo el pretexto de mejorar algunas pensiones, ¿sí? O para algunas personas, dice en pocas palabras la iniciativa. Ustedes recordarán que en la reforma constitucional, pues se había planteado la creación de un fondo, el Fondo de Pensiones del Bienestar. Bueno, pues esta lo que dice es más o menos lo mismo. Y dice que para ayudar a las personas que no vayan a tener una pensión, pues el dinero, las cuentas de las personas mayores de 70 años, de 70 años o más, más la subcuenta de vivienda de estas personas que no reclamen su dinero, pues que se vayan a un fondo, ¿sí? A este fondo llamado del bienestar. ¿A que no lo reclamen cuánto? Porque una cosa es reclamarlo en un año, dos años, tres años. No, y además te voy a decir una cosa. Deja de que le pongan tiempo, porque no ponen tiempo. Pero ¿qué tal si yo, no, este, pues tuviera hoy 70 años o fuera a cumplir 70 años, pero todavía no tengo las semanas cotizadas? Sí. ¿No? Y digo, bueno, pues tengo chamba, pues me voy a esperar, o yo necesito dos años más, pues porque las voy a tener. Y una vez teniendo mis semanas cotizadas, pues a eso me voy, a esa pensión y me voy. Bueno, pues que ese dinero se vaya al fondo del bienestar y que mientras sirva para apoyar y pagar otro tipo de pensiones. O sea, que el día que yo la requiera o quiera sacar mi dinero, pues a ver qué me dicen, ¿no? Sí. Entonces esto es muy peligroso, porque es una, nuevamente, es otra manera de inventar, bajo un pretexto, confiscar esos ahorros de los trabajadores. Es algo que Morena ha querido hacer durante toda la administración, bajo diferentes pretextos. Igual con las Afores, igual con las cuentas de ahorro también. Igual te acuerdas que ya lo intentaron hacer. Ahora, ¿qué es preocupante? Primero, que estamos hablando como de 10 millones de personas. Yo ayer estuve revisando los datos de la CONSAR. ¿10 millones? Mira, las personas de una edad de 66 o más años representan el 74%, perdón, el 10%, 10.8% de los casi 75 millones de cuentas. O sea, el 10% estamos hablando de 7.5 millones de cuentas. Más las del ISTE, más el dinero de la subcuenta de vivienda, más las cuentas que no se hayan reclamado. Que el último dato, al año pasado, estamos hablando de ahí como de mil millones de pesos. Y ahora, traducido en lana, pues sí supera los 10 mil millones de pesos para irse a este fondo que se manejaría de manera discrecional, sin reglas, sin transparencia. Es otro esfuerzo de Morena, primero, para arrastrar dinero, porque ya se lo gastaron en tonterías, de donde puedan. Y, en segundo lugar, pues yo creo que confirma, perdón, Joana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Está esperando que terminara la idea para saludarla. Pero, pues ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Joana. Gracias, familia. Muchas gracias, querido Mario. Lo estás diciendo con esta intencionalidad. Bienvenida, qué gusto saludarte. Todo el dinero que se llevaría Morena, y fíjense nada más la gran mentira de Claudia Sheinbaum, de los ahorros que dijo en el debate, pero le andan rascando, ¿cuánto? 10 mil millones. 10 mil millones de pesos. Pero además, pues esto confirmaría el año de Hidalgo, ¿no? Sí. Porque se van a un fondo, claro, porque se van a un fondo muy poco transparente, sin reglas, manejado por una secretaria de Hacienda que ahorita no tiene dinero. Quizás, imagínate que el ahorro de una persona de 70 años, ¿no? Que además no están considerando que son los adultos mayores, mayores, mayores. Sí. ¿Sí? Este, pues sirva para financiar el subsidio mexicano de aviación. Así es. ¿No? O al tren Maya. Mira, hay maneras de mejorar la pensión de todos, pero no son eso, no es robándole el dinero a las personas. Aquí la parte que, no me sorprende que Morena quiera quedarse con un fondo de dinero que no es de ellos, que es de los trabajadores, es robarse el dinero. No me sorprenda que Morena, el presidente, quieran robarse, sí dije robarse con mayúsculas, subrayado, el dinero de algunos trabajadores. Lo que me sorprende es que existan trabajadores que no reclamen eso, Mario, Joana. Tú dabas un ejemplo de que no reclamaban porque a lo mejor les faltaban dos años de cotización, pero hay mucha gente que no reclama esos dineros, o porque se murieron, o porque no lo saben, o porque no les importa. Sí, es que hace falta mucha información acerca de los temas de las Afores. Hay muchas personas que sí tienen Afore, pero no saben dónde está su Afore, no saben dónde preguntar, no saben cómo hacer el trámite, y hay algunas otras que tal vez en alguna ocasión supieron que la tenían, pero ya no recuerdan en qué banco, si quedó esto en la concentradora, si realmente tuvieron la oportunidad de elegir de acuerdo a los rendimientos dónde querían tener su cuenta individual. Entonces, toda esta desinformación es lo que causa tener a la gente en esta expectativa. Es verdad, es mentira, si me quieren ayudar, no me quieren ayudar. Lo cierto es que todos los precedentes que tenemos de este gobierno es que todas las iniciativas que han propuesto han sido con la intención de que ahora el Estado sea el que administre estos recursos y ya no lo hagan los particulares. Y esto representa un grave riesgo, y más en las épocas en las que nos encontramos. ¿Cuál es uno de los principales pretextos y justificaciones que pone este gobierno para desaparecer todos los fondos y para desaparecer los fideicomisos? Decía que eran las cajas chicas de los gobiernos o de los servidores públicos que de ahí echaban mano, que se llevaban el dinero, que se lo robaban. Eso es lo que señalaban. Ah, bueno, es lo mismo. Están proponiendo un fondo sin reglas de operación, sin algo que venga claramente de cómo se va a manejar. Y además, ¿qué rendimientos puede tener el Estado? ¿Cómo es que van a seguirle aportando a este supuesto fondo? ¿Qué va a pasar también con los apoyos voluntarios? Como ahora va a ser una gran caja, ya no son cuentas individuales, si nosotros queremos hacer una aportación individual actualmente a nuestra cuenta individual, esa aportación llega a nuestra Afore. Pero ahora eso va a desaparecer, porque si lo haces, le estás aportando a todo el concentrado de todo el mundo, y entonces ya no va a ser justo que al final te pensionen como si nunca le hubieras aportado tú a tu cuenta. Y aguas, que hay mucha gente actualmente que sí le aporta a su cuenta individual y que eso se lo van a pasar a una concentradora. Y que además, Joana, qué bueno que lo dices, porque es algo que ha costado mucho trabajo. Convencer a la gente de que genere este ahorro voluntario. Tú has propuesto que se haga de esta manera. Que se flexibilice, ¿no? Pero imagínate que voy a terminar en una bolsa, igual que con todos, y nadie, y esto no me va a ser reconocido. Esto es muy grave, ¿no? Lo que estén planteando. Ahora, evidentemente, la candidata Shea Moff lo está avalando. Sí, con sus cibles. Porque, bueno, a ver... Algo tan grave se aprueba con una mayoría simple. Bueno, pues es que como lo están planteando a nivel de ley, y eso es lo grave, y es un mensaje para la gente, eso es lo grave de que Morena tenga la mayoría en el legislativo. Le hacen la Cámara de Diputados y le hacen el Senado. Esto y cosas peores pueden suceder, o están sucediendo, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué le aconsejo yo a las personas? Porque lo que Johanna también dice es bien importante, y lo que tú comentas. Hay muchas cuentas que no se han reclamado, porque son migrantes, porque se fueron del país, porque trabajaron 10 años, hazte de cuenta, y no pueden regresar y se fueron, pero ahí tienen una lanita. Y cuando tengan 60 o 65 años, pueden reclamarla, nada más que no pueden venir. Yo creo que el gobierno y la CONSAR deberían de estar obligados a ayudar a estas personas. Cuando me tocó presidir con Ducef, hicimos un programa para que si tú estabas allá y no querías venir, o te daba miedo venir, o no querías que no te dejaran regresar, pues pudieras hacer tu gestión desde allá. Yo creo que la CONSAR y yo creo que la CONDUCEF, pues para eso están, para ayudar a la gente con esos temas. Y no pasándose de listos, como diciendo, pues qué bueno que no la reclame, al fin esto se va al fondo del bienestar. Pero no tienen ningún derecho de quedarse con el dinero de los trabajadores. Al contrario, tienen que estar preocupados por ayudar a la gente y recordarle, oye, pues igual tú tienes una lanita. Si alguna vez trabajaste antes de irte para allá, o si alguna vez tú trabajaste y luego ya dejaste de trabajar, pusiste tu negocio y ahora tienes 60 años, puedes acercarte a reclamar y a solicitar tu Afore. Creo que de este debería ser un programa vital que se le exigiera a estas dos entidades, tanto a la CONDUCEF como a la CONSAR, una campaña informativa muy fuerte y facilitarle la vida a las personas. No ponerle... Ahorita te dicen, mira, entra a la página y ve si no estás. Y si no estás, no te vuelven a tomar una llamada por el teléfono. No, entonces sí me parece que sí es importante que no tomemos esto a la ligera, que esta iniciativa se vea con cuidado, que si de veras nos preocupa el ayudar a muchos pensionados y a mejorar las pensiones en este país, yo nada más diría para terminar dos cosas. La reforma del 2020 está en el sentido correcto y vamos a seguir buscando cómo, pero no es quitándoles a unos para tapar un hoyo, no es confiscando el ahorro, ni tomando el de la subcuenta de vivienda. Tú imagínate que tienes 70 años y nunca ocupaste tu subcuenta de vivienda. No sería mejor pensar en, si tú ya no la vas a ocupar, porque además a lo mejor tú ya no quieres, que la ocupe tu hijo. Claro, que la puedas heredar. No es heredable en este momento. Ahorita, pues no, y no te dicen, y si se lo quieren llevar. Esa es una laguna tremenda. Decías que la CONSAR tendría que hacer algo para ayudar a las personas. La CONSAR es, mira, hay dos entidades que regulan este tema. La que regula las disposiciones sobre pensiones es la CONSAR, pero también una persona que tiene un ahorro en la FORE es un usuario de servicios financieros. Entonces la CONDUCEP también debe de velar por protegerlo y por llevarlo de la mano para que puedan rescatar este dinero. Mucho o poco es dinero de ellos. Aquí o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es dinero de ellos. Me parece que aquí estamos jugando a que se les olvide, ¿no? Para que me jale esa lana o a que no puedan. Es decir, a llenarles de piedritas el camino y no a barrerles el camino para que puedan. ¿Y por qué? Pues porque no tienen dinero, porque todo lo han hecho mal. Exacto. Esa es justamente la tendencia. La tendencia de este gobierno es que todas las actividades y todo lo que está haciendo es con la finalidad de nuevamente tener ahí una bolsita de dinero de la cual le pueda echar mano. Así lo hizo con el tema de las reformas para que las cuentas que tienen ya mucho tiempo sin moverse en algún banco puedan ser, pueda tener Hacienda disposición acerca de esas cuentas. Y ahora lo está haciendo también, de alguna manera, con esta nueva propuesta del sistema de pensiones. Hay muchas personas que dejaron sus pensiones en México, que se encuentran en Estados Unidos, algunas otras que incluso fallecieron. Habría que hacer ahí los cálculos. Pero la intención también es esa, que todas se vayan a su misma cuenta y después, pues esa cuenta sin reglas, sin absolutamente ninguna vigilancia, pueda ser ocupada como mejor le parezca por parte del gobierno. Y hemos visto que no es un buen administrador. Quiero decirle a todo el público que nos está viendo que nos ayuden con su like, su dedito arriba, su like es importantísimo para que muchas más personas vean nuestro programa. Corazoncitos también, muchos, nos ayudan a mandar invitaciones a muchas personas de YouTube para que vean nuestro programa. A ver, yo soy una persona, imagínense, vamos a pensar algunas personas que nos están viendo, que han escuchado esto y están alarmadísimos. ¿Cómo puedo, como ciudadano, hacerme del dinero que está en mi consenso, sin importarme mi futuro, porque no quiero que se lo robe el gobierno? ¿Cómo lo hacemos, Mario? Porque yo, Jesús Martín, yo pensaría eso. ¿Sabes qué? Yo saco mi dinero, porque yo no voy a permitir que ni López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, ni todos sus secuaces, se queden con el dinero de mi ahorro. Y al decirlo yo, espero que también lo piense usted, y tú, y tú, y tú, y tú, no permitamos que nos roben nuestro dinero, ni el de nuestros amigos, padres, que lo tienen ahí sin moverlo. ¿Qué hacemos para recuperar ese dinero, Mario? Yo te diría, hay dos caminos, el preventivo y el de la tragedia. El preventivo es, no permitamos que Morena tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Esa es la moneda a prevenir. Porque estamos seguros que no nos lo van a robar. O sea, esto se va a discutir para el siguiente periodo. A mí me preocupa mucho que todavía, yo sé que queda poco tiempo en este, pero me preocupa muchísimo que al ser una, no requerir las dos terceras partes, vayan a salir con un albaso, como se dice en términos legislativos. Lo que sí hemos visto es que se dan cuenta que el presidente en sus mañaneras señala algo al respecto, normalmente muy demagógico, diciendo que les van a dar mucho más dinero de su sistema de pensiones, etcétera, pero salen con una reforma que muchas veces contradice lo mismo que estás diciendo el presidente, la socializan, se da cuenta de qué tanto se habla acerca de esa reforma, si está teniendo buena aceptación o no está teniendo buena aceptación. Y si no lo está, entonces salen con otra reforma. Así van varias intentonas que han realizado y esta es la última, la que está comentando Mario. Entonces, yo todavía tengo la esperanza de que si salimos y señalamos en este tipo de programas, si la gente se pronuncia en contra a través de las redes sociales, porque sí están midiendo el pulso de la gente, podamos detenerlo y que en este momento no salga y entonces se tiene una oportunidad de que no tengan la mayoría simple para la siguiente legislatura, porque ya vienen elecciones y de esa manera poder detener este tipo de cuestiones. Porque esta es la última legislatura con esta configuración política, la siguiente, el primero de septiembre, va a ser la nueva que elijamos nosotros. Exactamente. Y la idea es que votemos por diputados senadores de la oposición, sí, que esté proponiendo tanto PRAMPRI como PRD, porque si Morena se queda con, aunque sea con la mayoría simple, van a ser verdaderos desastres. Sí, exactamente. Ahora, digamos que yo no me la quiero jugar, ¿no? Y quiero ahorita retirar mi dinero. Bien, el problema es que para poder hacerlo tienes que tener al menos 60 años. 60 años. 60 años, o 65, dependiendo, pero lo que es bien importante es lo siguiente, si no tienes las semanas o el tiempo de cotización y estás, por ejemplo, en el régimen individual, es decir, de cuentas individualizadas, si, por ejemplo, en el caso del Issste, les voy a platicar mi caso, ¿sí? Yo, como no confío en este gobierno, en cuanto cumplí 60, me acerqué al Issste. Hace muy poquito, ayer. Ayer, apenas ayer. ¿Qué generos? Días antes del eclipse. Días antes del eclipse. Me acerqué y les dije, a ver, denme mi negativa de pensión, porque ya tengo 60 años, y no tengo las semanas de cotización. Y les voy a platicar nada más rápido, eso era una tragedia también, porque yo trabajé mucho tiempo en la Cámara de Diputados, más de 10 años, ¿no? Pero una buena parte, como no existíamos, como era la gran comisión y casi, casi te pagaban por su obra, pues no le cotizabas a nadie, entonces yo perdí 10 años de mi vida sin cotizar. Bueno, el hecho es de que les dije, a ver, yo no tengo el tiempo de cotización, denme mi negativa de pensión. Eso aplica solamente al Issste. Bueno, el ejemplo del caso del Issste, en el caso del Seguro, también lo puedes hacer. Recibes tu negativa de pensión y vas con tu Afore, en mi caso, era pensionista, y les dice, denme mi lana. Porque estoy negando mi pensión. Lo que tengo ahorrado, porque me están negando la pensión, mejor yo me la llevo. ok, ok. La verdad es que en ese momento fue un trámite relativo, relativo rápido, sí, retiré mi lana, y pues mejor yo la invertí en otra cosa, para el tema de las pensiones. es ahora una cosa importante. Hay veces que en vez de hacer esto, primero te dicen, haz una búsqueda, porque también me sucedió. Yo retiré y todavía le dije, todavía me dijeron, oye, haz una búsqueda, porque muchas veces en nuestros trabajos, por ejemplo, en mi caso me ponían, Mario A. Di Constanzo, o Mario A. Di Constanzo, o Alberto Di Constanzo, entonces tienes muchas cuentitas regadas, ¿sí? Entonces tienes que hacer una unificación de cuentas. ¿Qué implicó eso? Pues imagínate que yo hubiera tenido que ir, y fui, a todos los trabajos que tuve en el gobierno. Wow. A la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Hacienda, a pedir mi hoja de servicios. Entonces ya con mi hoja de servicios me decían, sí, mira, aquí estabas así, entonces ya te unifican, y todavía recogí, pues una piscacha que me quedaba, que es de los populares, una piscachita que también me sirvió. Eso lo pueden hacer antes o después. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Que aunque no te, si ya tienen 57, 58 años, se acerquen a su Afore, y empiecen a ver cómo están, para que esto lo hagan con tiempo. Y llegando a los 60, lo pueden hacer relativamente, de manera más sencilla. ¿Cómo se hace la búsqueda de un, por ejemplo, alguien que trabajó hace 10, 15 años, y estuvo en nómina, pero quiere hacer una búsqueda para saber dónde está? Porque así ha de estar muchísima gente. Puede llamar por teléfono, por teléfono, a la consar, o pues a veces desgraciadamente, que le eches memoria. En el gobierno tenías la ventaja, de que hace 10,000 años, te filiaban, tenías que ir a la filiación, que además parecía que te iban a sacar tu cartilla militar, porque era con el pelo corto. Pues imagínate a mí entrando a trabajar, por ahí de los 80, todavía se usaba el pelo largo. Yo me acuerdo que me pegué el pelo con gel, me puse pasadores, y salías en tu filiación, y de ahí te empezaban a llevar. Entonces, buscar las hojas de servicio es eso, hacer una arqueología de en dónde trabajaste. Y cada dependencia lo tiene que hacer. Mucha gente no tiene el tiempo, ni la mente, ni la paciencia para hacer lo que tú hiciste. Ahora, hay personas que se dedican a hacer esa gestión, claro, te cobran. Yo la hice pues porque más o menos me acordaba dónde había trabajado, y pues me sabía el caminito. Pero como tú dices, muchas veces no tenemos la... O están en Estados Unidos. Sí, sí, los migrantes. Yo creo que en la Conducef, estoy convencido, lo hicimos, se puede establecer un procedimiento, y te pueden ayudar, y pueden hacer esa gestión, si queremos ayudar. Ahora, si queremos meter el pie, es complicadísimo y se puede. Si el objetivo es ayudar a las personas realmente a que tengan mayores rendimientos, a que tengan una mejor pensión, yo creo que se puede hacer una buena reforma integral al sistema de ahorro que actualmente existe para facilitarle la vida a la gente y que no tenga que estar trámite tras trámite, sino que todo se puede hacer con un solo procedimiento, a través de una sola institución, sin que tengamos que estar haciendo ahí muchas cosas. La realidad es que el objetivo de esta reforma no es ese, no es ayudar a la gente, ni facilitarle todo. El objetivo es quedarse con el dinero, concentrarlo todo en un fondo, para que puedan echar mano de ese fondo, y no sepamos en qué utilizan ese dinero. Es que les voy a decir con toda franqueza, 10 mil millones de pesos si nos suena una gran cantidad de dinero, pero no resuelve el problema de país, para empezar. Por lo que me suena a que es una lanita que se quieren quedar para repartírsela en el año. O es una bandera electoral, electorera, para su famoso plan C, que yo le llamo plan Che. ¿Plan Che? Che. ¿Por qué te chico? Friego. Ah, sí. Joana, ¿son conscientes de la bancada del PAN, del PRI, del PRD, del peligro de esta propuesta? Desde luego, es algo que se está estudiando desde el momento en que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, y bueno, estamos tratando de asesorarnos, de buscar a los mejores especialistas, de ver cómo es que podemos defenderlo, argumentarlo, y también explicarle a toda la bancada de Morena de lo que están a punto de hacer, y del riesgo político que también a ellos les puede representar. O patear la lata, ¿no? Hasta la siguiente, es lo que yo pensaría, ¿no? Ahora, asistir, aventarlo, 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 ¿no? Exacto, para que nos dé oportunidad de que cambien los números en el legislativo para poder evitar este tipo de cuestiones. Ahora, otra cosa que me parece importante, ¿por qué el gobierno, en lugar de estar haciendo sus aportaciones a las actuales pensiones, hace este tipo de situaciones? ¿Se dan cuenta que el gobierno no ha dicho absolutamente nada de que actualmente no ha estado entregando las aportaciones que le corresponden a las Afores? Tu Afore se compone de tres elementos. El primero es la cuota que tú das a través de tu trabajo. El segundo es la cuota que ofrece el patrón, la cuota de los patrones, el obrero patronal, así se le denomina. Pero hay una tercera cuota que es la cuota social y ese es un porcentaje de recurso que le corresponde aportar a la Afore de cada uno de nosotros al gobierno. Pues hace mucho tiempo que el gobierno no lo hace. En la última reforma, la del 2020, que fue precisamente de este sexenio, lo que se reformó es que gradualmente fueran subiendo las cuotas patronales. Ahora los empleadores son los que, los patrones son los que van aportando cada año, me parece, un poco más, va subiendo ese porcentaje para que vayas teniendo más en tu cuenta de ahorro de tu Afore. Pero el gobierno no está dando su aportación. ¿Por qué no mejor da su aportación justamente para que los trabajadores tengan un mejor nivel de vida después de trabajar? A ver, ¿qué trabajador sabía que el gobierno no estaba dando su aportación? O incluso, como lo dice Joana, o incluso, a ver, este, y perdónenme que voy a citar el debate, pues con todos los ahorros que se han hecho, que son billones de millones, millones de millones, pues que agarren una pizcachita y que lo ponga el gobierno, pues para ayudar a las pensiones. A ver, eso por ejemplo, y no, no es cierto, no es cierto, pues porque no han ahorrado nada. Esa es la verdad. Aquí lo hemos mostrado con cuadros, ¿te acuerdas, Jesús, muchas veces que hemos dicho que de los 34 billones que gastó la administración de López Obrador, es apenas 19 mil, es el 0.05%, es lo que han ahorrado. Hablando de cuadros, tienes unas láminas, ¿no?, que encontraste para tener más claro esto. Era básicamente la copia de la Gaceta, de la Gaceta Parlamentaria, en donde se había publicado, publicado esto, que lo único que, lo que me llama la atención y lo que me preocupa es que son necios los de Morena. Mira, hace mes y medio, dos meses, hubo estos parlamentos abiertos sobre las reformas constitucionales. Me tocó ir, se les explicó por qué no lo que habían propuesto. Se les explicó que era un sueño este Fondo del Bienestar, que no iban a tener remanentes de la quiebra o de la liquidación de financiera rural. Se les explicaron muchas cosas. ¡Son necios! ¡Son necios! No entienden. Les gana, como están desesperados por votos, salen con estas iniciativas electoreras, que es, a lo mucho, mejorarlo un poquito, pero perjudicar a todos. Y se me hace, mira, ni siquiera tienen ingenio. Si de veras queremos pensar en una cosa así, entonces, hagámoslos con los que van empezando, porque tienen tiempo para cotizar y tenemos tiempo para devolver ese dinero. Y no con las pobres personas de 70 años, que a lo mejor se van a morir trabajando y no van a cumplir con las semanas cotizadas. ¡Ayudémoslos a ellos! Así es. Lo que pasa es que, bueno, si hablamos de la conferencia matutina, que es nuestro asunto de análisis, hoy más que nunca es una conferencia de campaña. Hoy estuve hablando de logros de acciones.